Paolo Guerrero ha sido noticia en las últimas horas, ya que su futuro futbolístico parece estar lejos de Alianza Lima, porque ahora se le ha podido ver en Brasil, país en el que todo hace indicar que desea seguir su carrera deportiva. El Depredador está en Brasil junto a sus empresarios en la búsqueda de cerrar un nuevo contrato lo más pronto posible. Según Gol Brasil, el delantero nacional fue ofrecido a Fluminense en su condición de jugador libre. En la nota del medio brasileño indican que el Flux está en la búsqueda de un atacante en reemplazo de Fred que dejará el fútbol. Al parecer Paolo Guerrero tiene intenciones de continuar su carrera en Brasil tras recuperarse de la lesión que lo alejó de las canchas por más de ocho meses. Guerrero no fue convocado por Ricardo Gareca para afrontar el repechaje y el propio delantero manifestó que se quedó para buscar club. Alex Valera sigue causando buenas impresiones en el fútbol peruano, según se ha podido conocer que Colo Colo sigue teniendo en la mira para poder llevarlo a Chile en este mercado de fichajes. Según el diario Líbero, el equipo chileno quiere obtener sus servicios del jugador con el fin de darle más competencia al delantero Juan Martín Lucero, quien es el actual titular del equipo de Gustavo Quinteros. Lo que pasa es que Universitario de Deportes ha declarado al atacante de 26 años como un jugador intransferible, dado que la institución nacional lo tiene como uno de sus jugadores fundamentales para cumplir con los objetivos de este año. Un detalle importante es que Valera finaliza su contrato con los cremas hasta el mes de diciembre de 2023, por lo que toda oferta que se tenga por el delantero va a tener que ser analizada por la administración, directivos y comando técnico del cuadro Crema.